Hablamos de los reclamos, ¿no? Ustedes recordarán los reclamos y quejas de usuarios por el servicio de gas y las boletas, el incremento desmedido en ellas y todo el malestar que había por parte de los usuarios. Se manifestaron justamente para asesorar, para brindar toda la información que necesiten. Es desde Protectora, sobre todo el diputado provincial Mario Vadillo. Correcto. Dice, por un lado, que lo que está haciendo Ecogas es ilegal y por otro que es importante tener el número de reclamo para poder llevarlo adelante. La situación es bastante cruel, ¿no? Porque han encontrado muchas familias que le ha llegado una factura de gas casi imposible de pagar. Y aparte de los graves aumentos que ha habido, hay un problema mayor que es que se le ha estimado los consumos. Es decir, la factura que le ha llegado, donde dice consumos y mediciones, la medición, en vez de decir real, en muchos casos dice estimada. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de ir el técnico y tomar la medición real, lo que ha pasado es que lo han hecho desde la comodidad de una silla en Córdoba, porque ahora Ecogas está en Córdoba, han puesto un número que ni siquiera responde a los consumos históricos de la familia, sino que han puesto de más. Entonces las facturas han aumentado no solamente en proporción del consumo, sino que le han cambiado la categoría al usuario por usuarios que se llaman derrochones, es decir, usuarios que gastan de más. Y eso ha generado unas facturas que en muchos casos las familias no han podido pagar y no saben cómo hacer, y por eso hemos puesto acá en la Plaza Independencia y en Ecogas estos gaseos con personal voluntario, donde se le entregan guías para que puedan reclamar que se le refacture en base al consumo real. Siempre el primer reclamo y el número de reclamo tiene que estar en Ecogas, siempre tiene que haber un número de reclamo, porque Enargas, que sería el segundo paso, no va a tomarlo si no tiene este número de reclamo. Pero nosotros le damos a la persona una carta donde está hecha por abogados, para que no jueguen con la... En general cuando uno va a Ecogas, la verdad que es maltratado, le hacen hacer cola, no le explican, no ponen a disposición el libro de reclamo, la verdad que está muy mal el funcionamiento, está colapsado, no ponen el personal necesario, entonces el ente regulador no está haciendo nada. Estas son nuestras quejas y son quejas muy fundamentadas, son quejas de la verdad de un montón de familias preocupadas por Mendoza.